Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, el informativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos fue la capacitación que recibieron nuestras unidades esta semana. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá realizó la actualización del proceso de capacitación del curso primer respondiente a incidentes con materiales peligrosos a unidades operativas de las 17 estaciones, personal de Colpatria y bomberos voluntarios de Madrid, Cundinamarca. Desde la academia se está llevando a cabo la actualización del curso primer respondedor de incidentes con materiales peligrosos, esto con el fin que todo el personal de la entidad pueda prestar un mejor servicio a la comunidad en los momentos en que ella lo solicite. Estos cursos son de vital importancia para nosotros, el actualizarnos nos ayuda para que cuando estemos en un incidente con materiales peligrosos, en nuestro nivel de advertencia podamos recolectar la mayor información y cuando transfiramos el mando al grupo especializado, al grupo técnico MADPEL, ellos puedan desarrollar una labor óptima. Continuamos profesionalizándonos y de esta forma prestar un excelente servicio público esencial. Los residentes de Colores de Bolonia recibieron capacitación sobre cómo actuar ante posibles incidentes forestales. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá trabaja en la identificación de las poblaciones cercanas a los cerros orientales en aras de capacitar a sus habitantes sobre cómo responder ante posibles incidentes que estén relacionadas con quemas forestales. Ellos son de gran ayuda al trabajo previo a nuestra llegada. Necesitamos que hubiera una asesoría para cualquier emergencia que nos presente en nuestro conjunto y darle también gracias a toda nuestra comunidad a los que nos apoyaron en el día de hoy y a los bomberos que estuvieron acá presentes en el día de hoy. Dentro de las actividades, los asistentes se divirtieron con ejercicios donde se recreaba el tiempo en el que un bombero se pone su traje contra incendios y, por supuesto, agradecieron su acompañamiento y capacitación a los residentes de Colores de Bolonia. El trabajo con la comunidad es importante para el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. La Estación Centro Histórico del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá capacitó a 42 empleados de la Fundación Gota de Leche de las sedes 1 y 2 en la localidad de Santa Fe. La capacitación tocó temas como el qué hacer para evitar un incendio, qué hacer en caso de presentarse y cómo hacer un buen uso del extintor. La importancia de que las personas sepan y tengan conocimiento del manejo del fuego, cuáles son las clases de fuego y cuáles son los tipos de extintores que existen para controlar cada uno de ellos. Importante para nuestra institución tener el talento humano cualificado en temas relacionados con la prevención, en este caso prevención de incendios, que es un tema muy importante desde la familia hasta la institución. En Bomberos Bogotá trabajamos unidos por la prevención. La Central de Radio y Comunicaciones recibió una capacitación muy especial. Las comunicaciones entre la Central de Radio y las diferentes estaciones, máquinas y personal uniformado de Bomberos Bogotá son de suma importancia para una mejor atención de emergencias. Es por ello que el área de comunicaciones vive en constante capacitación en lo que a su área se refiere. En esta oportunidad, la empresa Motorola capacitó a nuestras unidades en el entendimiento y conocimiento de los nuevos radios APX y el sistema Astro 25. La capacitación que se le hizo a los operativos que asistieron es para que ellos puedan tener conocimiento y un mejor uso de los radios. Estos radios les van a permitir a cada uno de ellos una mejor conectividad, una comunicación efectiva al instante. La capacitación básicamente nos da herramientas para continuar en un mejoramiento continuo para la atención de las emergencias y tener unas bases sólidas y una comunicación eficiente en las emergencias. Personal administrativo y operativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúan trabajando de la mano para prestarle a la ciudadanía un mejor servicio. Y en la administración de Enrique Peñalosa, la renovación del parque automotor es un objetivo primordial. Dentro del plan para el fortalecimiento del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, que ha venido haciendo la alcaldía de Enrique Peñalosa, se realizó la renovación del 45% del parque automotor, que incluye máquinas para la extinción de incendios, las cuales servirán para mejorar, entre otras cosas, la comodidad y la seguridad de nuestro personal uniformado. La máquina es automática, tiene tres sistemas de freno, lo que nos garantiza que en el momento de que en una emergencia necesitemos accionar los frenos, tengamos una buena respuesta por parte de estos para detener el vehículo. Cuenta con un tanque de agua de 1.250 galones y 100 de espuma. El vehículo es muy cómodo, es muy rápido, pues por el mismo cilindraje, pues ofrece todas las garantías de seguridad. Además de la seguridad y la comodidad, los compartimientos y la ubicación del sistema de bombeo son puntos a favor de las nuevas máquinas. Todos los compartimientos vienen con un sistema para que podamos sacar los niveles y se nos facilite el bajar las herramientas o los accesorios que necesitemos utilizar. Para operarla hay que subir, pues lo que nos garantiza que el bombero operario no esté expuesto sobre las vías al tránsito de los vehículos, sino de una forma segura y que tal vez mejora la visibilidad en el trabajo, apropiados para el servicio bomberín y pues que garantiza también una comodidad para los desplazamientos, para los tripulantes, el comandante y el maquinista. El bienestar del personal uniformado de Bomberos Bogotá siempre será lo más importante para el desarrollo y la mejor prestación del servicio público esencial. Y la Semana Santa se vive en el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá acompañó a los feligreses durante la Semana Santa desde los diferentes puntos de la ciudad y de esta forma estar atentos ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse. Además, se realizaron verificación de condiciones en las iglesias de Bogotá previas a las ceremonias litúrgicas con el fin de verificar rutas de evacuación, puntos de encuentro y áreas seguras. Nos encontramos en el Santuario de Guadalupe, brindándole seguridad a toda la ciudadanía que viene a orar con motivo de la Semana Santa. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá continúa realizando acompañamiento a los diferentes eventos religiosos que se llevan a cabo durante la Semana Mayor. Continuamos protegiendo la vida, ambiente y patrimonio de todos los capitalinos. Recibimos la visita de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Uni Agustiniana. Bomberos de Bogotá recibió la visita de 16 estudiantes de primer semestre de Comunicación Social de la Universidad Agustiniana, quienes recorrieron las instalaciones del Edificio Comando y la Estación Puente Aranda. Para el campo de la Comunicación Social es muy importante saber que el Bomberos de Bogotá no solo es los bomberos y ya, también dentro de esto se ven diferentes ámbitos, se puede trabajar como en prensa y comunicación, así como nos mostraron hoy. También podemos laborar acá. Queremos despertar la sensibilidad de nuestros estudiantes para que cuando ya estén ejerciendo de forma profesional esta labor de comunicador social periodista puedan ponerse en los zapatos del otro. Durante el recorrido se sorprendieron al comprender que la profesión bomberil y la comunicación social se unen en el servicio a la comunidad. El director del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, Pedro Manosalva, en conjunto con el equipo técnico de rescate de Bomberos Bogotá, hace entrega de las manillas a los niños como estrategia de Bomberos Bogotá para que en caso de pérdida de un menor de edad puedan hacer contacto con los padres o un familiar. La unidad administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos tiene la estrategia de instalar una manilla a cada uno de los niños que vienen a visitar el cerro de Monserrate, en donde registramos los datos de los acompañantes para en caso tal tener un contacto directo con ellos. Un beneficio para la comunidad porque le brinda garantías a los padres y confiabilidad y seguridad a la hora de hacer el recorrido y de que si en caso tal de que los niños por inquietos cojan otro rumbo. Pues de verdad le digo que muchas gracias a los bomberos por pensar en los niños, que los niños estén cuidados, que los niños estén bien. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa protegiendo la vida. Y aquí están nuestros bomberos en acción. Esta semana acompañamos a bomberos de la estación Chapinero a la calle 90 con Carrera 8, en donde se presentó la ruptura de una tubería de 3 pulgadas debido a trabajos en la vía. Gracias a la rapidez y valentía de nuestros uniformados, se logró el control de la misma, evitando así cualquier afectación a la salud de los residentes del sector. Unidades de esta misma estación llegaron hasta la calle 96 con Carrera 9B, donde una persona que se disponía a cerrar el suministro de agua a una vivienda, resbaló y cayó a una altura de 3 metros. En el lugar se estabilizó al paciente, se realizó el rescate y se entregó con signos vitales a una ambulancia de la Secretaría de Salud, quien llegó rápidamente al lugar. En otro sector de la ciudad, bomberos de la estación Puente Aranda aplicaron material absorbente sobre cerca de 20 metros en la oreja del puente de la calle 13 con avenida Boyacá, en donde una gran mancha de combustible representaba un gran riesgo para conductores que transitaban a esa hora por el sector. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa trabajando para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital. Y ese es el resumen de incidentes más relevantes atendidos por el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá durante esta semana. Esta semana el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá atendió 572 casos aproximadamente. Entre los hechos más relevantes se destacan. Bomberos de la estación Marichuela controlaron un incendio al interior de una vivienda ubicada en la calle 136 C Sur con carrera 3. En el lugar, se prestó atención prehospitalaria a dos personas que resultaron lesionadas por inhalación de humo. Asimismo, unidades de esta misma estación brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas que resultaron lesionadas después de la colisión de un bus de servicio público contra una vivienda. Esto sucedió en la calle 49 A Sur con carrera 5, en el barrio Diana Turbay. En otro sector de la ciudad, bomberos de la estación Caobos controlaron el incendio de un camión cargado con material reciclable en la autopista Norte con calle 136. El hecho solo dejó daños materiales. Por último, unidades de la estación Restrepo brindaron atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada por la colisión que se presentó entre dos vehículos taxis en la carrera 23 con calle 40 A Sur. Este es un informe del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerda escribirnos a este correo prensa arroba bomberosbogotá.gov.co. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.